La verdad que fue muy difícil, bueno a mi criterio no fue penal, por lo tanto no expulsión, pero yo la vi bien cerquita y no abrió la mano. Y la verdad que plantearon muy bien el partido, pero por suerte nosotros pudimos definir y ponernos arriba y después se hizo muy difícil, con una jugadora me lo muy difícil. ¿Fue importante para el partido el penal que atajaste? Porque si Central convertía ahí iba a ser otra historia. Por suerte practicamos penales y bueno, lo pude leer, mi técnico de arquero también me ayudó, me ayudó mucho y bueno, salió, hoy salió. Ya tuvieron un lindo recuerdo acá en el Fedele, ahora otra vez ganando un partido importantísimo. ¿Cuál es el techo para ustedes? ¿Se sueñan con otro campeonato más? Obvio, siempre creo que se sueña y estamos trabajando un montón y realmente creo que se nota y yo creo que este equipo juega mucho con el corazón, entonces eso hace que por ahí se nos den resultados que no sé si tan abultados, si nos merecíamos tan abultados el resultado, pero jugamos mucho con el corazón y eso es genial. La gente argentina está eufórica, te estuvo vacionando, Nati, ¿qué significa eso para vos? Bueno, llevamos mucho a este club y hace muchos años que estoy acá, estoy emocionada. No sé, no sé cómo explicar, cumplir un sueño de jugar al fútbol, de poder ser arquera, poder ser titular, trabajar. A mi edad, tengo 48 años, la verdad que estoy muy emocionada, muy emocionada. La última, ¿a quién se le dedica esta gran actuación y esta victoria? Se lo dedico a mis amigas que siempre están, a mis amigas de la barra, a mis técnicos, a mis compañeras, a mi equipo que son lo más y toda esa hinchada que estoy.